¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Aquí vengo chicas otra vez y digo otra vez porque aunque ustedes no han visto el video que acabo de grabar, acabo de grabar un video que ustedes van a estar viendo en las próximas semanas y chicas yo iba ya a hacer algunas cositas fuera de mi casa que tengo que salir a la tienda y se me ocurre revisar el correo, seguramente tú ya estuviste viendo la miniatura y sí chicas me acaba de llegar el famoso perfume y controversial perfume de nuestro compañero Andrés. Andrés Croxato Men, un perfume que lanzó este año 2021 y bueno no quería dejar pasar que ya estaba lista para grabarles este video y para subirlo enseguida. El otro que grabé, precisamente vengo de grabarles un video de mis peores compras de este año 2021, espero que este no sea una de ellas y como ya estaba lista dije no, me tengo que regresar y hacer el unboxing, el abriendo perfume, el abriendo el perfume, primeras impresiones de este perfumito que ha sido tan comentado, tan controversial. Yo aquí solamente les voy a dar mis primeras impresiones, la cajita me llegó así, yo la abrí pensando que era otro paquete que estoy esperando de Lancome, si he visto que por allá por Florida le ha llegado algunas chicas, yo pensé que aquí se iba a tardar un poquito más, pero no, ya lo tenemos aquí y este video se sube. Hoy es jueves día 2 de diciembre y se lo subo el día sábado, lo van a estar viendo rapidísimo, no como el otro que grabé. Y bueno chicas, miren, así viene una cajita muy sencilla y pues en cuanto lo abrí que miré que era el perfume de Andrés, no, dije esto sí lo tengo que hacer en frente de la cámara para que vean mis primeras impresiones. Y como les digo, aprovechando de que ya estaba lista, no se crean que me alisté para abrir este perfumito. Y bueno, ahora sí, la hora de la verdad, he visto tantas y tantas reseñas de este perfume, no me acuerdo de ninguna chicas, pero hay muchas opiniones encontradas, que si el precio, que si la duración, que si la botella. Yo debo decirles que lo encargué precisamente cuando salió la preventa, por allá en el mes de abril y me está llegando ahora en diciembre, día 2 de diciembre, más o menos para navidad. Yo lo encargué porque al mirar a Andrés, al hablarnos de su perfume, pues se miraba que iba a ser un perfumazo. Yo dije, yo lo quiero para mi esposo, se lo quiero regalar. Pensé que iba a llegar un por allá en septiembre o algo así chicas, en octubre, pero pues sí se estuvo tardando bastante. Pero la cosa es que llegó, ya lo tenemos aquí, vamos a abrirlo, a ver qué tal son mis impresiones. No lo quiero para mí, lo quiero para mi esposo. Yo solamente aquí les voy a dar mis primeras impresiones y yo le voy a comentar a él a ver si se lo quiere llevar a la oficina, porque él trabaja en una oficina con otras mujeres, con otras chicas americanas ahí y siempre le dicen cosas de sus perfumes, se los halaga, no está muy fuerte o me gusta, no me gusta. Entonces yo le voy a comentar a mi esposo a ver si lo quiere llevar para ver qué opinan esas chicas de la oficina de este perfumito, ¿ok? Para que no solamente se queden con mi opinión y la de mi esposo, a ver qué tal, si le gusta, ya que él llegue del trabajo, se lo voy a enseñar. Y bueno, me estoy demorando bastante en abrir esta fragancia, así es que vamos a empezar a abrirla. A ver qué tal, a ver chicas, a ver, la caja es un color cafecito, el precio chicas, pues sí saben que está bastante costosito, 140 euros. En la preventa me parece que me salió, no sé si en 110 euros, estaba un poquito menos, pero había un descuento, entonces no me salió, no pagué el precio completo porque él sí en la preventa dio para que el perfume saliera un poquito más económico. Pero ahorita pues creo que es lo que vale si lo compras normalmente del sitio web. Y bueno, Andrés, ¿quién no conoce a Andrés, chicas? Si no conoces a Andrés, andas perdida en este mundo de los perfumes, por eso ni te comenté mucho de él, pero pues es un youtuber y también ahora ha sacado su perfume, que tiene muchos seguidores y que jala bastante para lo que son las reseñas de hombre y pues lo siguen bastantes hombres y mujeres también, ¿ok? Ya no me tomo más tiempo y vamos a abrir esta fragancia. Uy, ya me ando cargando la caja aquí, miren, ya la ando, está un poquito... A ver, chicas, voy a ver si puedo así. Y ahí está, ¡ay! Casi me llevo una uña, se ve de esta manera. La botella, por supuesto, ya la vi cuando él la mostró, la cajita también. Esto es como un dibujo. No sé si estoy mal, pero creo que dijeron que este dibujo lo había hecho uno de sus hijos o de sus hijas. Entonces, no sé, es de 100 mililitros y es un eau de parfum. Y bueno, aquí sacamos la botellita. Es una botella muy minimalista. Ahí también ven el mismo dibujito que estaba en la caja. Bastante, bastante minimalista. También he oído bastantes comentarios del tapón, que en realidad, pues sí, no pesa nada esta tapadera. Pero pues aquí lo que cuenta es lo que está adentro y vamos a ver qué me parece. Me traje el papelito y también lo pienso aplicar en mi piel. Curiosamente estoy limpia, no tengo ningún perfume. Así es que vamos a ver qué tal la fragancia. Ok, chicas, listas. Ahí les va. Ya está nerviosa estoy. Sí, chicas, porque cada persona que hace reseña de este perfumito, tiene bastantes comentarios atacándolas o negativos. Unos las apoyan, otros no. Pero es que cada quien tenemos derecho a dar nuestra propia opinión. Bueno, esto es, esto yo lo compré, esto es mío, yo puedo opinar lo que me da la gana. Si me gusta, si no me gusta, yo lo puedo decir. Porque es lo mismo que hacemos con todos los perfumes. No sé cuál es la cosa de que tirarle a las personas qué opinan. Si a unas les gusta, está bien. Si no les gusta, también está bien. Es opinión y gusto de cada quien. Díganme si no, chicas. Bueno, yo aquí defendiéndome por si me van a atacar, ¿ok? Vamos a dar el primer, la primera atomización. Fresco verde. Esa es la salida. Chispiante, fresca, verde. Baronil. Me parece un perfume varonil. Me gusta, chicas. Me gusta bastante su salida. Muy chispiante, muy verde. Como si estuvieras afuera y hubiera muchas cosas verdes, césped, no sé. Fíjense que yo no soy muy amante de las notas verdes. Sin embargo, aquí me parece una salida bastante, como les digo, chispiante, verdosa, pero atrayente. A mí me gusta bastante la salida de este perfume y yo venía con la mente bien, 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 bien a decir, si no me gustaba, yo le iba a decir, chicas. Si la salida a mí me parecía algo verdosa de esas fragancias que a mí no me gustan, yo se los iba a decir tranquilamente, con la mente muy abierta. O sea, no vengo aquí a mentirles ni nada. Ahora, el problema, le huelo como algo especiadito también ahora. Me gusta, a mí me gusta esta fragancia. El problema que dicen con esta fragancia, chicas, muchas, así les encanta lo que es el olor. Me parece también algo como limpio, varonil. Un hombre, un hombre como, como muy limpio, muy aseado y que lleva esta fragancia. Es lo que me representa, sí, pero dicen que la fragancia baja, que no dura. La duración, pues, es la que, es la que se quejan bastante, pero vamos a ver. Mi piel es bien seca, las fragancias no le duran. Me la voy a poner por aquí. Tiene hasta como algo así, como algo jabonoso, como algo de limpieza. No sé si esta fragancia contenga el miscle, tal vez esa, esa nota se lo da. Es muy, es como cítrica, con un punto afrutado, tiene algo de almiscle para mí. Creo que también dicen que tiene vainilla. Y las notas que nos declara en la página, si mal no estoy, creo que es el Gin, son cítricos italianos. Sí creo que tiene almiscle, vainilla. Entonces, sí se siente, sí se siente una fragancia fresca, chispeante, verdosa. Son mis primeras impresiones y la verdad les digo, a mí me gusta. Ahora, sobre la duración, sobre la estela y todas esas cositas, no sabría decirles. Estas son mis primeras impresiones. Y pues yo, contentísima de recibir esta fragancia para este, para esta Navidad, porque es el regalo de mi esposo. Espero que a él también le guste. Porque él en realidad tiene una piel muy buena. Las fragancias incluso que son agua de tocador, que son fragancias así también económicas, le duran bastante. Así es que yo espero y tengo la esperanza que esta fragancia sí le dure. Y como les dije desde un principio, pues voy a ver si él la puede llevar a la oficina a ver qué piensan las chicas que trabajan ahí con él. Ahora, a ver, ahora sí voy a ver las notas bien para decirles las que tiene. Dice que tiene gin, cítricos, bergamota, neroli, tiene notas atropicales, tiene notas verdes, césped, madera de gai, cedro, musgo, vainilla y almizcle. Sí se nota que ya bajó un poquito más la fragancia, pero sigue esa parte verdosa. No le siento mucho lo que es la parte de la vainilla. No sé si en el secado se va a sentir muy dulce, pero al mismo tiempo lo que más resalta en mi piel es algo limpio, varonil, un hombre recién duchado, limpio, que va a oler a esta fragancia. Es lo que me da ahorita, mis amigas. Y pues nada, aquí vamos a dejar estas primeras impresiones porque no tengo más nada que comentar de la fragancia, sino con toda mi sinceridad decirles que sí me gustó. Y pues no sé si le voy a hacer reseña, chicas, porque tampoco me quiero meter en eso de que, pues de los comentarios y los ataques y todo eso. Pero si ustedes quieren, si ustedes me la piden y yo siempre voy a estar dispuesta a hacer lo que ustedes, lo que ustedes me digan si creen que es necesario que les haga reseñita de esta fragancia, lo usaré yo para poderles comentar y también les comentaré qué tanto le dura a mi esposo. Puede ser que a mí y a él haya diferencia en la duración. Me la huelo otra vez. Y sí, la verdad sí, ya bajó bastante, ¿ok? Si ya no se siente esa salida explosiva, chispeante, ya se siente algo más calmadita la fragancia. Pero bueno, ahí la vamos a dejar y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, si tú la tienes, si la has probado, por favor no olvides darle un like a este video y no olvides comentarme tus impresiones. Todas tenemos derecho a dar nuestra opinión. No se coigan porque otras personas te digan, no, tienes que decir que no sirve porque no sirve o tienes que decir que sí sirve porque sí sirve. No, aquí cada quien tenemos libre albedrío y también para dar libre expresión, chicas, para dar nuestra propia opinión. Ahora sí, no olvides tocar la campanita y pues nosotros nos vemos en algún otro videíto. Yo les mando un besote, un abrazo. Bye, bendiciones. Chau, 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 chau ¡Suscríbete!